Un robarruedas de 42 años fue detenido en momento en que se encontraba sustrayendo ruedas a autos estacionados sobre las calles Rivadavia y Juan José Valle, en Morón. La acción delictiva fue descubierta por parte de la Central de Operaciones y Monitoreo de la Municipalidad de Morón, que tomó exactamente el momento en que el delincuente estaba cometiendo el robo de ruedas a un Fiat Mobi. Tras la alerta dada a las policías de la Comisaría Primera de Morón, hasta el lugar se acercó personal policial deteniendo a Roberto Carlos Ocampo, domicileado en Merlo, quien se manejaba a bordo de un auto Fiat Palio para cometer los robos. Los investigadores secuestraron en poder de campos dos ruedas y están procurando determinar si el delincuente es responsable de otros robos ocurridos en autos estacionados en cercanías del lugar donde fue detenido. La causa se encuentra a cargo del AUFI número 3 del Departamento Judicial de Morón.